Hola, soy el maestro Navarro Lara y quiero darte la bienvenida a este segundo episodio de nuestra serie Dime Maestro, donde cada lunes estaré respondiendo tus preguntas. Para mí será todo un placer responder tus cuestiones y para ello simplemente tienes que escribir numeral Dime Maestro y a continuación la pregunta que quieras realizarme. Esta pregunta podrás hacerla en cualquiera de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Google+, en mi canal de YouTube o incluso también en mi blog musicum.net barra blog. Recuerda, son 100, no más de 140 caracteres para que pueda entrar en todas las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a responder la pregunta que nos hacía nuestro amigo Mario José Conti. Nos decía, dime maestro, ¿cuál es la razón por la cual cambia la disposición de los instrumentos en orquesta de concierto respecto de la ópera? ¿Es por espacio o por acústica? Pues Mario José, muchísimas gracias por esta pregunta. Realmente es una pregunta que me hacen con bastante frecuencia. Bueno, la razón es muy sencilla. Fíjate que habitualmente los fosos de orquesta en teatros de ópera suelen ser bastante anchos pero suelen tener poca profundidad. Si nosotros quisiéramos que la orquesta tuviera la misma disposición que en una sala de conciertos sería en la mayoría de ocasiones imposible porque pues no tendría el fondo suficiente. Por lo tanto, al ser más ancho tiene que cambiar, digamos, esa configuración para que la orquesta quepa de una forma cómoda y adecuada. También es importante que sepas que habitualmente en la orquesta de conciertos tú sabes que el concertino es el que ocupa el primer lugar junto al público en la parte izquierda del director y que siempre los solistas de cada instrumento, por ejemplo, el solista de violonchelo también es la persona que está más próxima al público. Sin embargo, en el foso de la orquesta no es así. De forma que el concertino no se sitúa, digamos, en la parte más cerca del público sino a continuación. Es decir, la segunda persona que está sentada es el concertino y la persona que está más pegada a la pared del foso no es el concertino sino que es la ayuda del concertino o en el caso de violonchelo, el ayuda del solista de violonchelo, pero no el solista propiamente. ¿Por qué se hace esto? Pues justamente porque si pusiéramos el concertino totalmente pegado a la pared es una posición, digamos, muy incómoda para liberar y además el sonido, digamos, que emana del propio instrumento al estar tan pegado a la pared no tendría la mejor calidad posible. Por lo tanto, también en ese sentido cambia, digamos, la propia lugar de donde se sienta el concertino y la ayuda del concertino o el solista y la ayuda del solista. También en determinado repertorio, por ejemplo, en el repertorio clásico, incluso barroco, vemos como en ocasiones en el foso de la orquesta los instrumentos de cuerdas están en la parte izquierda y los instrumentos de viento y percusión en la parte de la derecha. Y esto también depende de las propias condiciones de espacio del foso, aunque también las condiciones acústicas son muy, muy importantes. En resumen, querido Mario José, te diría que efectivamente son cuestiones de espacio y cuestiones de acústica la que realmente determina la propia ubicación de la orquesta en el foso. Y que, digamos, que yo mi recomendación es que no hagas uso de los paradigmas, que en la orquesta no hay una única forma de colocarla ni en el foso cuando se opera, ni encima del escenario cuando es concierto, sino que siempre intentes investigar de qué forma es la que vas a conseguir un mejor resultado de la propia orquesta. Va a depender de la acústica de la sala, va a depender del espacio. También va a depender del repertorio, de la propia instrumentación, cómo están los instrumentos, pues, compuestos para que, digamos, los instrumentos que vayan en común, pues, que puedan estar más próximos. Es decir, la propia composición, la propia textura orquestal de la partitura también tiene mucho que ver. Y por lo tanto, pues, lejos de actuar de una forma rutinaria, pues, mi consejo es que tengas gran imaginación y que, por lo tanto, actúes de la forma que consideres más importante para que el resultado sea el óptimo. Si te ha gustado este vídeo, te agradeceré muchísimo que me des un me gusta y que lo compartas con tus amigos y con tus contactos. También te invitaré a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde semanalmente estamos compartiendo vídeos exclusivos para nuestros suscriptores de YouTube y donde podrás ser el primero que tenga acceso a toda esta información. Te recuerdo que si quieres hacerme tu pregunta, pues, solamente tienes que indicar numeral, dime maestro y a continuación la pregunta que quieras hacerme. Recuerda, no más de 140 caracteres para que pueda entrar en las redes sociales. Así que eso es todo por hoy. Te quiero dar las gracias por asistir y por ver este programa. Espero también, te animo a que me hagas tus preguntas y que este nuevo espacio se convierta realmente en una posibilidad de entrar en contacto personal con todos mis amigos y seguidores de Facebook para que tu experiencia como director y como músico pueda ser la más excelente posible. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en este programa Dime Maestro. Un abrazo y hasta luego. Adiós, chao. Adiós. 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 Adiós.